Buenas tardes amigos, estamos en la zona, tienen que venir a probar esto, esto es nuevo, tiene que haber, tenemos ceviche, vamos a prepararlo con mango, a ver, tenemos nuestro pescado, cebo limón, se lo ponemos, todo tiene que ser higiénico por favor, no se pueden estar mezclando antes de esto. Ya tenemos, tienen que volver, ponemos un poco de cebolla, tenemos un poquito más de picado, cilantro picado, previamente desinfectado, un poquito de abadero, esto depende de como lo quieran, de que tan picoso. Nuestro mango, en cuadritos, vamos a poner un poco de oliva, un poquito, esto es sal con agua, también, solo un toque. Y pimienta, pimienta sal con agua. Y también le ponemos un poquito de cebolla morada, esto es poco de cebolla, mezclamos todo. Cuando lo servimos, le ponemos, stack de coco en tu sangre de sabor. Esto es todo un manjar Entre lo dulce y lo salado Con todo el marisco, con toda la calidad Estamos aquí, en la gula Aquí tenemos un cliente ¿Qué le parece? Está rico, ¿verdad? Estamos aquí, en la gula Tiene que venir a probar